Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina y Psicología. Para la materia de bioquímica, el tema de transferazas, las que transfieren grupos. Integrantes Alcázar Martínez Nadia Rosalía, Arriola Aragón Maximiliano, Verdejo Aros Natalia Lizárraga Navarro Andrea, Ruiz Ramos Ailín y Silva Vargas Ignacio. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina y Psicología. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina y Psicología. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina y Psicología Gracias por ver el video. 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 Y la siguiente subclase son las glicosiltransferasas. Las glicosiltransferasas, que son la subclase 2.4, catalizan la formación de enlaces glicocídicos, utilizando como grupos donadores a los grupos de azúcares fosfatados. Estas enzimas están presentes en toda la cadena de ADN, ya que van a participar en la síntesis de glicolípidos y glicoproteínas. Un ejemplo de esta enzima es el glucógeno fosforilasa, que va a participar en la degradación del glucógeno. Grupos alquilo o arilo y metilo. Estos grupos se encargan de movilizar grupos alquilo o arilo, diferentes a los metilos, como por ejemplo grupos dimetilos. Entre ellas se encuentra el glucógeno transferasa. Grupos nitrogenados. Las enzimas de esta clase transfieren grupos con nitrógeno, como por ejemplo el NH2 y el NH. Entre estas enzimas se encuentran las aminotransferasas y las transaminasas. Grupos que contienen grupos sulfato. Estas catalizan la fosforilación de los sustratos. Generalmente, los sustratos de estas fosforilaciones son azúcares y otras enzimas. Las fosforotransferasas transportan azúcares al interior de la célula, fosforilándolos simultáneamente. Comisión 2.8. Las que transfieren grupos que contienen azufre. Este grupo de transferasas cataliza la transferencia de grupos que contienen sulfuro en su estructura. Por ejemplo, la reacción de acetil-CoA-234-saturado más acetato en una reacción reversible catalizada por la coenzima A-transferasa. Dentro de este grupo de transferasas podemos encontrar a las sulfuro-transferasas y a las sulfotransferasas. Las sulfuro-transferasas son enzimas transferasas que transfieren un grupo que contiene azufre desde una molécula donante a un aceptor nucleofílico. Las funciones de estas sulfuro-transferasas son la detoxificación del cianuro, donde se forma un producto sustancialmente menos tóxico, el tiocianato. La detoxificación de radicales de oxígeno libre por medio de la tioreduccinreductasa. La asimilación del sulfato, provisión de azufre reducido para la biosíntesis, por ejemplo, para la producción de proteínas hierro-azufre. Las sulfuro-transferasas son enzimas transferasas que catalizan la transferencia de un grupo sulfo, no sulfato, desde una molécula donadora hacia un aceptor que generalmente es un alcohol o una amina. El más común donante de grupo sulfo es la 3-fosfoadenosina-5-fosfosulfato o también llamada PAPS. En el caso de que el aceptor sea un alcohol, el producto es un sulfato, mientras que si el aceptor es una amina, conduce a la formación de una sulfoamina. Los grupos que participan en la sulfonación por medio de una sulfo-transferasa pueden ser parte de una proteína, lípido, carbohidrato o esteroide. Los siguientes son ejemplos de grupos sulfo-transferasas. Un ejemplo de sulfo-transferasas es la reacción catalizada por la alcohol-sulfo-transferasa. La alcohol-sulfo-transferasa es una enzima que cataliza la conjugación con sulfato de alcoholes primarios y secundarios, incluyendo muchas hormonas, neurotransmisores, drogas y compuestos xenobióticos. La alcohol-sulfo-transferasa cataliza la siguiente reacción, donde tenemos alcohol más 2,3-fosfoadenilil sulfato catalizado en una reacción reversible por la enzima alcohol-sulfo-transferasa, donde obtenemos adenosina-3,5-bisfosfonato más un órgano fosfato y un hidronio. Enzyme Commission 2.9 o transferasas que transfieren grupos que contienen selenio. 7. Selenotransferasas Estas enzimas movilizan grupos L-ceril hasta los ARN de transferencia. Cataliza la transferencia de un grupo funcional que contiene selenio desde una molécula donadora a una molécula aceptora. Su actividad enzimática está definida por el número Enzyme Commission 2.9.1. Las selenotransferasas tienen un importante valor biológico, ya que son las encargadas de sintetizar por medios indirectos el aminoácido proteogénico selenocisteína y el nucleótido selenouridina. Las selenotransferasas conocidas hacen uso del piridoxalfosfato como cofactor y de selenofosfato como fuente de selenio. El selenofosfato es sintetizado por la enzima selenofosfato sintetasa, número del Enzyme Commission 2.7.9.3. Ejemplos de enzimas selenotransferasas. La primera es una selenocisteína sintasa o según el Enzyme Commission 2.9.1.1. Esta enzima cataliza la síntesis de selenocisteína por un mecanismo indirecto que requiere la modificación de una serina ya unida a un ARN de transferencia específico para producir la selenocisteína unida al ARNT. La segunda enzima es la L-selenocisteína ARNT sintasa. Esta enzima es capaz de sintetizar selenocisteína a partir de un derivado fosforado de L-serina unida a una ARN de transferencia. Este mecanismo es el principal en eucariotas. Sign Commission 2.10. Transferasas que transfieren grupos que contienen molibdeno o tuxteno. Las transferasas de este grupo movilizan grupos que contienen molibdeno o tuxteno a moléculas que poseen grupos sulfuros como aceptores. Por ejemplo, la molibdoterina molibdotransferasa o según el Enzyme Commission 2.10.1.1. Es una enzima que recibe el nombre sistemático de adenilil molibdoterin molibdato, molibdato transferasa o formadora de AMP. Esta enzima cataliza la siguiente reacción que es adenilil molibdoterina más molibdato en una reacción reversible que da cofactor de molibdeno más AMP. Cataliza la inserción de molibdeno dentro del grupo N-ditiol de la molibdoterina. En el ser humano no hay enzimas para wolframio o tuxteno. Sin embargo, hay otras especies que sí lo utilizan. En el fondo del océano, donde las temperaturas son muy frías, las presiones muy altas y la oscuridad prácticamente absoluta, algunos microorganismos sobreviven comiendo el metano encerrado en unas estructuras cristalinas de agua formando una especie de hielo llamado caltratos. Estos cristales constituyen una fuente potencial de energía, pero son también una fuente potencial de calentamiento global en caso de que cantidades enormes de metano fuesen liberadas durante un terremoto o por el aumento de la temperatura del mar. Ya se tenía una gran idea sobre cómo consumen el metano estos dos organismos, pero los detalles del proceso estaban sumidos en un misterio. Ahora, el equipo de Jennifer Glass, profesora de la Escuela de Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera del Instituto Tecnológico de Georgia, ha averiguado que un metal, el tuxteno, utilizado para filamentos de bombillas, podría ser importante en el procesamiento del metano de estos organismos. Los organismos examinados en este estudio, los cuales viven en simbiosis, consumen metano y expulsan dióxido de carbono. El dióxido de carbono liberado reacciona con el calcio disuelto en el agua, precipitando carbonato cálcico, con lo que en el entorno de las zonas donde viven estos microorganismos se forman una especie de estalagmitas muy características. Uno de los óseos microbianos es una bacteria y el otro una arquea, es decir que pertenecen a dos dominios distintos de la vida. La arquea se llama ANME, por sus siglas en inglés anaerobic metanotrophic arquea o arquea metanotrófica anaerobia, y el otro es una delta proteobacteria que utiliza sulfato. En los ambientes fríos, el molibdeno es el elegido para formar las enzimas necesarias. Sin embargo, la arquea ANME o metanotrófica anaerobia y una delta proteobacteria que utiliza sulfatos, usan metales mucho menos abundantes, o sea, el tuxteno y el cobalto. Las enzimas basadas en tuxteno se habían detectado hace mucho tiempo, pero en otro tipo de especies que viven en zonas más cálidas llamadas fumarolas hidrotermales. Estas son las arqueobacterias anaerobias como la Pyrococcus furius, que crece óptimamente a 100 grados centígrados por un metabolismo de tipo fermentativo en el que el H2 y el CO2 y ácidos orgánicos son sus productos finales. El crecimiento de este organismo es estimulado por el tuxteno y a partir de él se ha purificado una nueva proteína de tuxteno, hierro, azufre. La enzima clave del proceso se llama formil metanofurano, deshidrogenasa, y participa en el último paso para convertir el metano en dióxido de carbono, siendo clave en el proceso de oxidación del metano. Recordemos que la oxidación no implica únicamente la presencia de oxígeno. Este proceso suministra a estos organismos el carbono y la energía necesaria para su metabolismo. Conclusión La reacción que catalizan estas enzimas es la de transferir un grupo químico de un compuesto a otro, lo que radica su importancia en la biosíntesis de glucósidos y el metabolismo de los azúcares en general. De igual manera participan en la desintoxicación de las células hepáticas y participan en la silenciación por mecanismos epigenéticos de las secuencias de ADN que codifican la información necesaria para la síntesis de los elementos celulares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!